¡Gol! ¡Gol! ...en la historia de los clásicos, yo hablo de una historia más de un siglo, que pueden decir, bueno, yo marqué tres goles en un mismo partido clásico. Medina que se le va a Darío Rodríguez, le gana en velocidad, en un duelo que decían los compañeros había sido muy particular. El cabezazo de Vizcayacú con una gran referencia.